Música Vamos a dar una oración sencilla y sigan disfrutando el día, ok? Señor te doy gracias por la oportunidad que tu me concedes de recibir este grupo de motociclistas Señor que comparten domingo tras domingo en diferentes lugares y han decidido comenzar en este lugar Señor Te doy gracias por cada uno de ellos, yo te pido que tu los cubras, que tu los cuides de todos los peligros, de todo accidente en el camino Y que sobre todas las cosas ellos puedan disfrutar su día y regresar a sus hogares sanos y salvos como han salido Señor a dar este espacio de compartir el grupo Te pido tu bendición para cada uno de ellos Señor en esta mañana y que tu los cubras con tu santo amor En el nombre de Jesús, Amén Dios me lo bendiga, Dios le guarde mi confianza, adelante Vale, una pregunta ¿Es más vieja que el Porto Coelho? ¿Esto? ¿105 años? ¿105 años de la República? En 1912 ¿1912 o menos? ¿Están ahí más o menos? Sí, están ahí Música 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 Música